Cordial saludo para todos los lectores y seguidores del periódico El Informador. En esta ocasión tenemos con nosotros a Deidmir Guerrero Moreno. Se los presento, él fue el ganador del primer concurso de ortografía que realizó El Informador en el año 2003. Lo hemos encontrado casi 20 años después. Deidmir, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Daniela? Bien. Bueno, Deidmir, El Informador te siguió la pista hasta el año siguiente cuando estabas el segundo semestre estudiando lingüística en la Universidad Nacional. Bueno, cuéntanos qué pasó contigo después de esto. Bueno, en ese tiempo yo estudiaba en Bogotá, en la Universidad Nacional, y vivía donde un tío, bueno, en verdad, vivir con familiares que no sean mi papá y mi mamá. A mí no me gustó mucho. Y en ese momento, eso creo que fue en el 2004, creo que yo tomé la decisión porque mi hermano, que él también había estudiado aquí en Rusia, y mi hermana me dijo que me había que venir para acá. Entonces, yo creo que en ese momento expresé que no quería ser profesor, porque me dijeron que en Colombia, si estudias una carrera así, lingüística, debes ser después profesor de idiomas o algo así. Y yo dije que no quería ser profesor. Y bueno, por las situaciones de la avenida para acá y no sé qué, yo me salí de la universidad y me fui un año a vivir con mi papá y mi mamá en una finca. Ellos tenían un proyecto agroecológico porque ellos son ingenieros agrónomos. Y a mí me gustó la cosa, digamos, lo que ahora que yo miro hacia atrás, uno de mis mejores recuerdos fue ese año de vivir como en el siglo XIX, sin electricidad, sin tuberías, sin internet. Mejor dicho, sin nada. Todo lo que tú tienes lo tienes que hacer con las manos. Y a mí me encantó esa experiencia, sobre todo que pasé mucho tiempo con mis papás. En mi casa somos siete, o sea que siempre la atención estaba distribuida para siete personas. Esa yo tuve toda la atención de mis padres y tuve mucho tiempo para compartir con ellos. Y yo creo que ya yo había tratado la primera vez de venirme para acá, para Rusia. Pero a mí me faltó un punto en matemáticas en la prueba del ICFES. Porque yo no soy amante de esos exámenes estandartizados. Yo tenía, bueno, en ese tiempo tenía la concepción de que lo importante es lo que uno sabe. Y el profesor, tu profesor cuando te pregunta, él sabe si sabes o no. Pero resultó que fue una estrategia incorrecta porque para esos exámenes hay que prepararse para los exámenes. Y yo nunca me preparaba para los exámenes, yo simplemente iba a las clases. Y me dicen hasta mis compañeros que yo daba risa porque en mis cuadernos no tenía escrito casi nada. Yo simplemente escuchaba y ahí respondía. Y bueno, no me preparé para el examen del ICFES esa vez. Y me faltó un punto en matemáticas para pasar, para que me dieran la beca en Rusia. Y ese año que yo estuve ya en la finca, cuando dejaba de trabajar con mi papá en la casa, yo me llevé un libro de matemáticas avanzadas y un libro de inglés. Y me preparé ese año yo solo. Leí todo el libro, hice los ejercicios que hacía ahí, que había ahí. Y en el 2005 repetí la prueba del ICFES y creo que quedé de cuarto en el país. En ese tiempo hacían como que dividían el primer puesto en mil personas, segundo puesto en mil personas, así, ¿no? Entonces yo quedé de cuarto en el país, volví a meter los papeles para Rusia y ya me dijeron que sí, que me habían aceptado. Así que eso fue en el 2005, 2006. Me empecé a preparar, a hacer documentos, bueno, los exámenes que había que hacerse, traducir los documentos. Entonces trabajé, creo que en una empresa ahí de un amigo de mi mamá. Yo era, tecleaba, hacía cartas ahí y en ese tiempo aprendí a escribir rápido a computador. Bueno, y me sirvió eso después para el futuro, para el trabajo. Así que desde el 2000, en el 2006 yo vine para acá, para Rusia. Y cuando llegué a Rusia, esas becas incluyen el estudio del idioma. Entonces uno, el primer año estudia el idioma y después, bueno, el primer medio año estudia solamente el idioma, seis días a la semana, seis horas al día. Y desde la segunda mitad del año te dan las materias afines a la carrera que tú quieras estudiar. Entonces, como yo me había inscrito a ingeniería electromecánica, que lo que fue, ahí me dieron matemática, física, química e informática en ruso. Entonces, para que ya tengas como que experiencia en la universidad. Y bueno, yo aprendí ruso en siete meses, desde cero. Y eso es lo que se llama el método del guerrero que yo tengo ahí en Facebook. Bueno, entonces, siguiendo un poquito la cronología, ¿qué estudiaste allá en Rusia? En Rusia, yo soy un mal ejemplo a seguir para los jóvenes, porque yo la última, la única vez que terminé la carrera un estudio universitario fue hace poquito, el año pasado. Porque yo en Colombia dejé la lingüística. Aquí en Rusia, cuando me metí a lo de ingeniería, me di cuenta que eso no era lo mío, que eso no era lo que quería hacer. Y me salí de la carrera. Y una vez que yo estuve en Colombia, mi mamá y una amiga de mi mamá me dijo que sería bueno que volviera a lo de los idiomas. Bueno, al final, yo ahora me dedico solamente a los idiomas. A pesar de que había dicho en el 2003 que no quería ser profesor, yo ahora soy profesor de idiomas aquí. Pero bueno, pasó mucho tiempo y pasaron muchas cosas para llegar a eso. Pero en ese año, digamos que fue en el 2008, yo me salí de la universidad y volví a Colombia como por medio año, en el 2008. Estuve haciendo unos documentos otra vez para volver acá. Y volví, y cuando volví, me devolví no a la universidad, sino a empezar a trabajar. Yo me acuerdo que eso fue en el 2008, la crisis mundial que hubo en el 2008. Y en todas partes estaba, mejor dicho, la gente preocupada, suicidándose y todo. Pero aquí en Rusia no se sintió mucho la crisis. Hubo partes que sí, pero no mucho. Y yo trabajé durante casi cinco años. Trabajé como, yo daba clases de baile. Clases de salsa cubana y de bachata, ¿cómo que se llama? Dominicana o creo que es. ¿Por qué? Porque lo que la gente no sabe es lo siguiente. Cuando uno está en Colombia, la gente, bueno, mucha gente, sobre todo en Colombia, piensa mucho en irse para Europa y para Estados Unidos, porque uno piensa que es el primer mundo, mejor dicho, lo mejor del mundo. Los países industrializados y desarrollados. Pero la mejor forma de irse, de emigrar, es como estudiante. Porque en verdad los países no necesitan inmigrantes. Creo que lo único que necesita es Canadá. Pero el resto nunca dicen, vénganse para acá. No porque la gente tiene sus ciudadanos, los que hay que darle estudio, trabajo, pensión y todas esas cosas. Y cuando uno es emigrante, los trabajos que vas a hacer, por ejemplo, aquí en Rusia, que el estudiante no tiene derecho a trabajar, los trabajos que va a hacer son trabajos inoficiales. O sea, trabajos no calificados. No sé, lavar plato, ser mensajero, ser DJ. Sí, cosas así que no requieran ni diplomas ni requieran documentos. Yo sé que, por ejemplo, en Europa hay países que te dan beca para estudiar y tienes derecho a trabajar. Pero por lo menos aquí no. Entonces, una de las cosas para la gente que quiere salir de Colombia, lo mejor es salir solo a estudiar. Y ya después, si estudias y en el país tienes la oportunidad o te las creas, porque nadie te está esperando, de pronto ya sí te puedes quedar. Pero esa historia de la aventura de irse a otro país a vivir y no sé qué, eso solamente es bueno como turista. Dos meses, dos semanas, sí. Pero cuando ya vives en el país ya le toca hacer de todo. Documentos, ir al médico, conseguir trabajo, conseguir dónde vivir. Y que nadie te conoce. Entonces, hay que echar para adelante solo la mayoría de los casos. El 90%, digamos. Bueno, Edith, ¿cuántos idiomas hablo? Tres. Yo hablo español, ruso e inglés. ¿Y en qué momento comenzaste a aprender estos idiomas? ¿El ruso e inglés? El inglés, claro que lo empecé a aprender en Colombia, en el colegio. Sobre todo ese año que yo estuve estudiando solo en la casa. Y luego cuando llegué aquí a Rusia, el primer año se llama el año de la preparatoria. Entonces, tú te conoces con mucha gente de varios países. También me mandaron para una ciudad que se llama Tambov. Según me dijeron en la universidad, yo era el primer colombiano en esa ciudad. Y como a las dos semanas llegó otro muchacho de Pasto. Entonces, estábamos él y yo de Colombia. Y como seis chicos de Bolivia. Como cinco de Zambia. Y unos de India, de allá del oriente, como es que se llama eso, de Vietnam. Y esos chicos de Zambia, ellos son hablantes nativos del inglés. Entonces, yo con ellos tuve mucha práctica. Y digamos, lo que ahí fue cuando yo pasé al nivel de que ya puedes hablar y entender. No a nivel avanzado, pero sí, por ejemplo, en el intermedio. Que tú las cosas de así de la vida, del diario, las entiendes y las puedes expresar. Y el ruso, pues solamente aquí cuando llegué, desde cero. Yo cuando llegué, sabía en ruso tres palabras. Sí, no y gracias. Ya. Todo lo que me decían, yo decía que sí o que no. Y gracias. Ya. Y como a los tres meses de estudiar, ya empecé a hablar. Bueno, Edimir, ¿a qué te dedicas actualmente? Actualmente, yo me dedico solamente a dar clases de idioma. Yo doy clases de inglés y de español. Soy profesor particular. O digamos lo que, no sé cómo se llama eso. Ah, tutor, creo que se llama en español. Y bueno, háblame un poco de ese club que tienes, ese club para estudiantes de idiomas. Cuéntame cómo es, cómo funciona. Yo tenía un club, yo lo cerré en 2016. Yo tenía un club de idiomas porque yo también, en mi juventud, me infecté por la idea de ser empresario y vivir en el mar. Y tener un negocio que te diera dinero a distancia, y lo hice. Yo hice mi escuela de idiomas aquí, y la hice online. Y creo que eso fue en 2014, 2013, 2014. Y yo primero daba las clases yo, y después empecé a contratar a la gente, ¿no? Las que dan clases de alemán, de inglés, de francés, de chino. Y después yo dejé de dar clases y simplemente me quedé como director de la escuela. Y yo aquí en Rusia no trabajaba. Yo me pasaba todo el día en el computador porque mis clientes, o sea, yo hablaba con mis trabajadores. Y yo aquí no trabajaba porque ya yo era el dueño de la empresa. Entonces yo dije, no, mujer, bueno, pero si yo aquí no trabajo, no para Colombia. Y nos fuimos. Vivimos en Colombia como un año y medio. Desde el 2015, al principio, hasta septiembre del 2016. Y digamos lo que yo realicé, ese sueño que tienen muchas personas, de vivir en el mar y tal. Sí, yo lo hice. Y en el 2016 cerré la escuela. Porque aquí en el, bueno, una de las causas fue que en el 2014 aquí en Rusia hubo una crisis otra vez. Y el rubro se desvaloró mucho. Y mucha gente la empezaron a sacar de los trabajos, a echarlos. Y muchos de los clientes se salieron. Y al final yo cerré la escuela y me devolví para acá. Bueno, cuéntame un poquito de qué se trata el método de Guerrero. En dos palabras no lo podría explicar. Pero bueno, digamos que, ¿cómo aprendí yo ruso? Llegó un momento, ah, desde que uno llega, la profesora afortunadamente no hablaba español. Entonces ella no te podía explicar absolutamente nada en español. Todo te lo hablaba en ruso, desde el primer día. Entonces, la primera semana tú no entiendes nada. En absoluto. Pero la segunda semana en adelante ya te empiezas a aprender porque te das cuenta que te repite las mismas palabras y te hace gestos. Entonces te dice, abre el cuaderno. Te dicen ruso, abre, ¿no? Entonces, ah, al querer el cuaderno, levántate, responde, dime, ¿qué fuiste? Y digamos lo que en ese momento uno debe ser flexible en la mente y perceptivo. Porque una de las cosas que quiere hacer la gente cuando aprende idiomas es que ellos quieren traducir todo a su idioma nativo. Pero primero que eso es imposible y no todas las cosas se traducen. Y segundo que cuando estás hablando no tienes tiempo para traducir porque la comunicación es, la comunicación habla orales rápida. No como la escrita que tú controlas la velocidad de percepción cuando tú hablas no controlas la velocidad de percepción. Entonces debes, digamos que relajar el cuerpo y mantener la mente en estado de vigilia y acostumbrarte a pensar en el otro idioma que estás aprendiendo. Entonces, digamos que hay que, las capacidades intelectuales hay que ponerlas en acción. Y, digamos que son como yo, yo creo que analicé lo que yo hice y fueron como cinco pasos. Bueno, yo no recuerdo cuáles fueron. Bueno, cinco pasos no como cinco elementos, ¿no? del rompecabezas. Uno es no traducir y no analizar la información porque esa es una de las formas de resistirse a la información nueva que uno percibe. Y otra cosa, por ejemplo, cuando yo aprendía el vocabulario, yo me inventé yo mismo una técnica que era que yo una palabra nueva que yo veía en los libros que yo leía, yo la escribía. Y yo tenía una noviecita rusa que ella me ayudaba a estudiar el idioma. Entonces, por ejemplo, a ella le gustaba leer literatura en ruso. Entonces yo le decía, ven, yo te la leo y tú me corriges la pronunciación. Y yo así, digamos que entrené la pronunciación. Y para formar correctamente oraciones o cosas así, yo escribía con una sola palabra diez frases. Y le decía a ella que me las corrigiera. Y después cada frase era pronunciada imaginándome la situación real en la que yo la dijera, se la dijera a una persona. Entonces, cuando tú haces eso, cuando tú escribes, te está funcionando la mano, que es la motricidad y los ojos, porque estás viendo. Y cuando tú pronuncias lo que estás haciendo, te está funcionando la lengua y el oído. Se van cuatro sentidos. Y cuando tú te imaginas la situación y la vives con las emociones reales, digamos que las emociones multiplican el efecto aditivo de la física que es escribir y pronunciar. Entonces, así hice yo. Y en siete meses yo aprendí ruso. Como la gente que lo hace en cinco años. Bueno, una gran experiencia. Bueno, David, entiendo que no solo trabajaste con idiomas, sino que en algún momento estuviste como en una parte de desarrollo personal. Cuéntanos un poquito de qué se trató esto. Ah, bueno, sí, porque aquí en Rusia, no sé si en Colombia también, pero digamos lo que hay. Bueno, sí, eso empezó en el siglo XX, en verdad. Digamos que la moda del desarrollo personal, que también a veces se llama el desarrollo espiritual. Y yo me di cuenta de que cuando yo conversaba con esa gente que dice, que expresa de su boca de ellos, que ellos se desarrollan personalmente o espiritualmente, como también se llama eso, te das cuenta de que ellos son infantiles. O sea, de gente que es infantil, que es socialmente no madurado y que piensa que uno se puede desarrollar, que el desarrollo personal es irse a la India y meditar en poste de loto y tomarse la foto y ponerla en Facebook. Y ya eres desarrollado, eres un iluminado. Bueno, no sé, no sé, la gente le cae una locura en la cabeza. Y digamos que esa fue mi respuesta, porque hay tanta gente en eso, en esa moda, digamos lo que es la moda en nuestro tiempo. Cuando en el tiempo de nuestros padres la moda era ser marxista, en nuestro tiempo la moda es decir que tú te desarrollas espiritualmente y ir a la India. Pero bueno, cuando yo hablaba con esa gente, me he dado cuenta de que es gente que no hace lo que dice, que expresa una cosa y hace otra cosa. Entonces fue cuando yo me di cuenta de lo importante que es la integridad del ser humano. Digamos lo que uno tiene tres partes, el cuerpo, la mente y el alma. Entonces lo que uno hace, siente y piensa debe ir en la misma dirección. Eso es como si en la física el resultado del vector es, digamos, lo que es fuerte. Entonces hay veces que uno dice una cosa y piensa otra, siente una cosa y hace otra. Entonces, digamos que uno está en disonancia con uno mismo y los resultados en la vida se ven. Cuando uno es integral, la vida no le resulta. Por lo menos aquí en Rusia hay una, digamos lo que es una concepción de los años 90. Dicen, el hombre dice y el hombre hace. O sea, no puedes faltar a tu palabra. Si tú prometes algo, debes hacerlo. Entonces, digamos lo que eso se llama como firmeza, creo que se llama en español, o integridad en el hacer y en el de hablar. Y esa gente con la que yo hablaba, que era mucha, porque era, bueno, no sé si era mi entorno, pero me di cuenta de que mucha gente aquí en Rusia hablaba de eso y aquí en Colombia también hablaban de eso. Y me parecía eso y me parece hasta el sol de hoy una locura. Gente que es infantil. Que lo que yo llamo desarrollo espiritual o desarrollo personal es simplemente volverse adulto. Y ser adulto es tomar responsabilidades. Y ya. O sea, ser responsable es cumplir tu palabra. Tomar obligaciones y cumplirlas en la forma en que lo dices y en el tiempo en que lo dices. Y ya. Y es gente que no es capaz de cumplir, digamos, que lo que obligaciones, porque tienen un concepto extraño de la libertad. Y bueno, esa fue mi respuesta a eso. Mi motivación psicológica era como que alejarme un poco de esa gente y encontrar gente que fuera sensata. Y ya. Bueno, David, cuéntanos desde tu concepto cuál es la clave para llegar tan lejos. Y no me refiero a tanto como a físicamente lo lejos que está Colombia de Rusia. Sí. Sino de cómo lograr un desarrollo profesional, un alto desarrollo profesional. Bueno, no sé. Yo te puedo decir lo que hago yo. Si a alguien le funciona, perfecto. Yo trabajo más o menos 14 horas al día y entre 6 y 7 días a la semana. Bueno, hay un libro que se llama Genios y Outsiders de un chico que se llama Malcolm Gladwell. Y él tiene una cosa que se volvió famosa, la concepción de las 10.000 horas. Que la genialidad es el resultado del trabajo arduo durante un largo periodo de tiempo. Y en tu, digamos, en tu medio. O sea, si un pescado lo quieres poner a que se monte una paloma de coco, no lo va a hacer. Aunque le enseñes y tengas los mejores cursos. Él es para estar debajo del agua. Entonces, digamos que uno debe descubrir su potencial y el campo en el que te puedes realizar. Y trabajar arduamente en eso. Entonces, el concepto de las 10.000 horas son 5 años, entre 5 y 10 años, 40 horas a la semana. Yo decidí hacerlo más rápido y hacer no 40 horas a la semana, sino 100 horas a la semana. Así como aprendí ruso. Duro y parejo, como decimos en Colombia. Entonces, ya, la clave es eso. Lo más difícil es encontrar tu, lo que le llaman el ikigai. O sea, tu campo de especialización en el que tú tienes ya tu potencial innato. En que tú aprendes ahí a una velocidad mucho mayor que el 90% de las otras personas que lo hacen. Porque tú estás dispuesto para eso. Y ya, lo que me decía un día mi papá era eso. Que uno cree, por lo menos en Colombia está la cultura, que lo importante es tener el diploma. Me decía mi papá, no. Lo importante no es tener el diploma, sino saber en lo que tú eres. O sea, en lo que tú naciste. Si tú debes ser zapatero, ser mejor. Si quieres ser taxista, ser mejor. No importa que sea eso. Pero debes ser lo mejor en lo que haces. Y tienes que descubrir lo que es, digamoslo, cuál es tu camino. Digámoslo así. Pero no simplemente tener un diploma o terminar una universidad para decir. Como en Colombia está el concepto de que si no tienes diploma no eres alguien. Que hay que estudiar para ser alguien. En vez de enseñar a la persona que descubra su potencial y que lo desarrolle y lo multiplique. Yo pienso que es por ahí. Ok. Bueno, David. En ese sentido, ¿qué mensaje le enviarías a los jóvenes que hoy se enfrentan a o están a puertas de iniciar una carrera profesional? Con un espacio, digamos, diferente en la virtualidad que por la pandemia estamos viviendo. Y que de pronto pueden ver en ti un ejemplo de constancia. Bueno, lo primero es que debe haber como que un balance entre las cualidades personales y las profesionales. Yo me recuerdo cuando yo tenía la escuela de idiomas, lo que yo buscaba era eso. Gente que tuviera a un alto nivel un balance entre lo personal y lo profesional. Porque a veces la persona es profesional, pero es una mala persona. O sea, es traicionera o sí, o engaña o no sé. Es como que el ajo del grupo, ¿no? No se necesita. O está la persona que es súper buena gente, pero que no es profesional. Tampoco sirve. Deben ser las, deben estar las dos cosas. Y, pues, eso es simplemente dedicación y tiempo. Porque ahora en el siglo XXI nos infunden que los resultados rápidos, ¿no? Que uno le den resultados rápidos porque estamos en el siglo XXI y bla, bla, bla. No, hay cosas que necesitan su tiempo. Y, por lo general, se necesitan miles de horas para ser profesional. Una cosa que uno debe hacer, aprovechando la gente que está en Colombia, es que, primero, que tienes todo. Sobre todo los que viven en Santa Marta. Tienes conocidos, amigos, familiares, vecinos. Mejor dicho, tienes todo. Tienes casi todos los recursos. El alcalde y el presidente no te van a resolver la vida. Tienes que resolverla tú solo. Y no hay que quejarse. Porque esa es una moda que hay, por lo menos en la costa. Que la gente se queja de que no hay plata, pero los fines de semana se visten bien y se van de beta. O sea, no hay plata para hacer otras cosas, pero para esas cosas sí consiguen. Esa es nuestra mentalidad, digamoslo así. Y, bueno, que mientras que los otros están en discotecas y, no sé, conquistando mujeres y algo, hay que dedicarse a otras cosas que sean más productivas. No, tampoco hay que dejar la vida social de lado, pero uno debe como que crearse ventajas comparativas con respecto a otras personas. Descubrir cuáles son tus ventajas adquiridas y crearte posibilidades y crear instrumentos para conseguirlos, para lograr tus metas. No esperaba que te llegue de la nada o que alguien te toque la puerta y te traiga dinero o te diga, mira, te ofrezco este trabajo, ¿no? Hay que buscar las oportunidades y no hay que crearlas. Así hice yo y así hace mucha gente que yo conozco. Bueno, Ademir, ahora que me hablabas de Santa Marta, ¿qué recuerdos tienes de acá, de tu ciudad natal? El patacón. Amigo mío, que él vino aquí a Rusia en el 2018, al Mundial, cuando Colombia jugó, hace poquito le decía por WhatsApp, le decía, tú no sabes la riqueza que tenemos en Colombia, el patacón, la yuca, la chinchurria. O sea, voy hasta a comprar minutos en la calle aquí, no hay nada de eso. Oye, lo que yo más extraño de Colombia es la comida, porque aquí la comida es muy diferente. A muchas de las cosas que hay en Colombia aquí no hay. Aquí uno puede hacer una sopa como los colombianos, no hay yuca, no hay ñame, no hay plátano, no hay irinapán, mejor dicho. Nada de esas cosas que uno está acostumbrado a comer, las hay aquí. Yo tengo un hermano que vive aquí en Rusia, mi hermana también vive aquí en Rusia, bueno, estudiaron aquí. Ellos viven ahora, mi hermana en Alemania y mi otro hermano en España. Y digamos que España es más cerca a los latinos, ¿no? Porque hablan en español. Pero de todas maneras, las canciones que uno escuchó cuando estaba pequeño, no las escuchas. Entonces, el 31 de diciembre tú quieres escuchar cinco para las doce y escuchamos otra cosa. La música que tú bailas en la discoteca, no está. Entonces, esos son los... No es un choque, es un atropello, porque todo es diferente. Todo lo que tú estás acostumbrado, no está. El mar, por ejemplo, en Santa Marta te puede bañar el mar todos los días del año. Aquí no, aquí ningún día del año. Bueno, los rusos se meten al mar aquí, pero es el contrafrío. Uno que en Colombia tiene el eterno verano, por lo menos en Santa Marta, aquí no. Aquí ahora mismo estamos aquí, quince bajo cero. Y pues eso, las cosas que son culturales, la música, la comida, la fiesta, el que uno sea pan del vecino y come en la casa del vecino, nos han dicho, eso aquí no existe. Aquí nada de eso existe. En la ciudad, no sé cómo se llaman los pueblos, pero en la ciudad no existe. Bueno, ¿y tienes pensado volver a Colombia? Me contabas que viviste un tiempo acá. Te devolviste un tiempo. Pero ¿tienes pensado volver a Colombia, a Santa Marta, sobre todo? Sí, ahorita en abril tengo pensado volver a Colombia por unos días, a visitar a mis familiares y sobre todo a comer. Que es lo que más me hace falta aquí, la comidita de Colombia, el arroz de coco y todo eso. Pero, bueno, vivir por ahora en Colombia no pienso, porque yo trabajo aquí, yo tengo mi familia aquí, mi esposa, tenemos tres hijos, y pues ellos estudian aquí y mi mujer y yo trabajamos aquí. Pero de pronto, al final de la vida, no sé, cuando ya me pensiones y me pensiono. Claro, lo más chévere es vivir ahí en Santa Marta. Después de que a uno le toque ir al médico y no lo traque, lo mejor es vivir allá. Bueno, Demir, gracias por compartir con nosotros en este espacio, por contarnos un poco de tu vida, de lo que ha sido todos estos años y cómo has llegado lejos y enfrentado la vida en un país, como tú dices, tan alejado de las costumbres y de lo que tú conoces o viviste de infancia acá en Colombia. Igualmente, un placer fue para mí, por la oportunidad. Gracias. Bueno.